¡Vamos a hacer la entrega! La coronación de la nueva reina Vamos a empezar De la señorita María A la señora, señorita Eliana Rodríguez ¡Vamos, balda! La capa Así se hace la entrega del reindado De los carnavales anteriores de Loreto A esta edición 2024, Gustavito ¡Ahí estamos! ¡Estamos! ¡Un fuerte, fuerte aplauso! ¡La banda! ¡Ahí están! ¡Por favor, los chicos de Milo Churro! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Chicos, no empecemos! ¡No empecemos! Hay un jurado, hay que respetar al jurado ¡Hay que respetar al jurado, chicos! ¡Ya está! ¡Ya estamos! ¡Eh! ¡Dale! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡El momento de la corona! Fuerte el aplauso para la reina de sol de mayo, Liliana Rodríguez, reina de los carnavales, Loreto Corrientes. Atención, a ver dónde está Mari, Mari Aquino, concejal de la localidad de Villa Olivari. Allá está, allá está. Vamos Mari, entrega del premio, tío, entrega del premio a la reina actual. ¡Qué grande, eh! ¡Premio en todos, tío! ¡50 mil pesos, tío! ¡A todos los abrazos! ¡A la reina de los carnavales, Lorezano, edición 2024, Liliana Rodríguez, tío! ¡Fuelen los aplausos, tío! Con la cocina de sol de mayo. Con la foto grupal entre todos. Y ya se viene la premia. Ya están los chicos. ¡Facu se empaga la cerveza para la reina dentro de acá! A ver, ¿dónde está tú? Ahí estamos Luego tenemos la palabra exclusiva de la reina y de la intendente Ahí estamos Como en el primer día al sur de Sipa Vamos a tener la palabra del intendente y de la reina Una palabra del señor intendente para despedir